Cazolos, probamos otro más grande que no sea de salchicha, que sea de hamburguesa Vale, es de pizzería, una pizzería Vale, vale, vale Vale, gana 125 Buah Hostia, mira las masas Vale, a ver que no... Esto al horno directamente, ¿no? Ah, no, que esto no es la pizza No, las masas están aquí ¿Qué te voy a hacer con las masas? No sé ¿Aquí? Ah, aquí Véralo Ah, vale, esas tres son las pizzas, vale Ah, vale, sí, esto era masa Vale, cazolos, mira, mira, mira Aquí, 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 aquí Ven, 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 ven Dime Aquí están los clientes No ves si hay gente Hostia Vale, yo hago el de este tío, el del negro Yo hago el procur... ¿Tomate? ¿Queso es eso? Sí, tomate, queso y jamón york Chorizo también Vale, tomate Tomate es esto ¿Tomate es ese? No lo sé, habrá que abrirlo ¿Y cómo se ha...? Esto es la basura Uy, he tirado la pizza solo Cazolos, ¿cómo se...? Me vas a preguntar a mí Aquí, aquí, aquí Libro de receta Aquí, 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 Cazolos, mira, mira, mira Sauce, cuquete Lo acabo de abrir, lo acabo de abrir, lo acabo de abrir ¿Qué le puedo abrir de aquí? ¿Qué has hecho? Házola Vale De ponerle la prelata Dame esta mierda Vale, vale Vale Le pongo el tuyo también, ¿no? Vale Aquí, aquí, aquí Pero que vas a tirar la mía, gilipollas Ay, no puedo cogerla Hay que cogerla con esto Espera Vale, esa es la mía, ¿eh? Espérate, no lo metas todavía Echa, echa, echa Vale, ya La tuya que tenía Míralo, míralo Tú, el blanco Vale, lo mismo Pero arriba tiene el jamón este Hola, Ryder O sea, le pongo esto Le pongo el jamón ¿Se la doy? ¿Se la paso? ¿Cómo se la doy? En un plato Y déjame esto que tengo que meter La de esta en el horno Pero que no puedo echar Vale, quédate quieto Quédate quieto Dásela en la boca No, pero tendré que echarse en un plato Dásela en la boca ¿Qué no? Vale, pues igual no ¿Y cómo la quito? No te pongas nervioso ¿Cómo que no? Si tenemos el local lleno de clientes Vale, con clic derecho ¿Cómo? Con Dámela Dámela, hermano La puta pizza Dame la pizza Ahí está Con clic derecho la quita Pero ten cuidado que sale y dispara para adelante Joder Pero tío, ¿por qué? ¿Por qué no puedes coger la pizza con la puta mano? No entiendo Perfecto El tío se ha ido ya a Rusia Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Amazing, dice Vale, perfecto Ahora hay que hacer la otra Vale Pide masa yo creo, ¿no? ¿Pido masa? ¿Cómo la has cogido? Vale, así a lo loco la coges Y ya está Se está haciendo, ¿no? Hay que comprar tomate también Pues compra ¿Cómo se compra? ¿Pero dónde? ¿Dónde se compra? Aquí Hostias Hostia puta tío Se está yendo la gente Tío Yo compro todo y he chupado Se ha quemado algo Algo se ha quemado ¡Ay, la pizza! Me cago en Dios Que poco dura la pizza Bueno, no le pasa nada Es una tarta de oreo Dásela a alguien ¿Dónde está? No, porque se ha ido 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 Comida, voy Se ha ido Se ha ido Se ha ido Pone el camión más lejos Pichón No ve de caja Hostia, Ángel, ayuda Te ayudo, te ayudo Te ayudo Pasa nada Que se vaya No me interrupe Es complicado, hermano Este, o sea No me jodas Es que este pago Otra persona, tío Tío, cabrón Me va a poner camión En cuenca, hijo de puta Mi tío Lo ha puesto Te va por el culo Ah, vale Pero porque está hecho No Claro, péllalo tú Vámonos Ah, que se puede correr La pizza está cruda Y con varias enfermedades Tomatito Tomatito Vale, pero espera Que piden, que piden Yo sé, querrán tomate de base Estos no quieren nada ya Se han ido ¿Qué queréis? Tomate de base La misma Tomate, queso Queso creo que es Y chorizo Queso y el chorizo Este ¿Este? No, 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 no Eso no es chorizo, cabrón Eso es jamón Vale, vale Y yo no como pizza Y tú sí A ver Mételo ¿Dónde está el palo? Aquí Vale, tú estate atento Mientras llego a las otras Vale, espera ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer tomar las masas ¿Vale? Vale, o sea No me hace ni puta casa Vale, pero sí Está bien, está bien Sí, pues tampoco tengo que hacer otra O sea, tampoco Vale, sí Métete una masas ahí A chuparla Estoy mirando fíjamente Para ver cómo se hace Esto está hecho Vale, ahora hay que hacer marabares Para meter esto en el ¡La rata! ¿Esto está puesto en el plato? Oye, le ha dado la vuelta al plato La rata La rata Vale ¡Uy! Mira, hasta que entra Vaya el tío haciendo marabares con la pizza ¿Dónde está la pizza? Es que todavía estoy en la pizza No sé ¿Cómo cojo la pizza? Ay Hemos perdido, hemos perdido Bueno Ni una pizza hemos dado Escucha, vamos a ir a otro mapa, ¿vale? Más sencillito Escucha, tenemos Un mexicano Un KFC Un sitio de hamburguesa ¿Un KFC? ¿Un KFC? Venga, vale Hermano, es el mejor día de mi vida Te lo digo, sí Hostia, que fumadón, ¿eh? Vale ¿No está la comida? Vale Vale Libro de receta Lo primero Nuggets Ah, esos son nuggets Nuggets y patatas Hamburguesa de pollo Dios Y hamburguesa de pollo con patata Vale, no es difícil Vale Espera, ¿tú qué quieres? O sea, dos nuggets Cuatro nuggets ¿Qué quieres? Este quiere cuatro nuggets ¿Cuatro nuggets? Vale Vale, pues estos son los nuggets, creo No, esto es la hamburguesa ¿Y los nuggets? Perdona, estamos buscando los nuggets No sé ¿Aquí? Ah, no, estos son las papas Pues aquí están los nuggets Ahí estamos ¿Cuántos quieres? Cuatro Uno Dos La acepta ya Otro día La ponemos bien ¿Cuántos hay? Tres, ¿no? ¿Tú le has cogido uno? Falta uno No No, 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 hombre Vale Sí, sí Yo atiendo el otro hombre No, yo cojo la de esta Este quiere chicken, burger y... O sea, este quiere hamburguesa de chicken y patatas, ¿vale? Espérate, porque se ha hecho tres nuggets, pero uno no Me cago en la puta Me cago en... Coge un nugget Coge un nugget Tío, que se ha metido un nugget que no está... Mira, pues los nuggets Hostia Hostia Tú, tú, tú Uy, que agobio Me estoy estresando a Cazorla, te lo juro Vale ¡La rata! ¡La rata! No ve si está lejos la basura Vale, cuidado con que se está haciendo un nugget Se quema, se quema Se quema No, no tengo Vale Hay nuggets por todos lados, creo Dios Pero, 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 tío Pero, tío Pone en la bandeja, ¿no? Digo yo ¿No había? ¿Dónde están los nuggets? Aquí hay uno Vale, eran cuatro ¿Dónde están los nuggets? Vale, hay dos nuggets No puedo más, no puedo más Encima me estoy cagando, tío Es que hay dos nuggets Pero, Ángel, ¿lo estás haciendo nada? Tío, tío Pero que hay un tío que ha pedido hamburguesas Y no sé dónde están las hamburguesas Esta es la carne de hamburguesa Pero la hamburguesa, ¿dónde está? ¡Esto es el pan, mongolo! Sí, la carne, digo Has dicho, esto es la carne de hamburguesa O sea, no, me he equivocado Ah, vale, y aquí se lava el plato Este tío se va a ir ya, vamos A este tío le quedan 100 segundos Hostia, que afuera, mira lo que hay detrás ¿Al de los nuggets? No, se va el menú de... Mira, da igual que se vaya este El palo tienes que cortar Y meterlo en el horno Pero lo que no sé La hamburguesa... La hamburguesa, cabrón, un nugget Es lo mismo que la hamburguesa, supongo ¿Sí? Mira el libro de receta Que está ahí Voy ¿Cómo cojo esto? Vale, chicken burger No, es chicken patty O sea, se necesita la carne de hamburguesa Y no, no, de... Perdón, de chicken Vamos a pedirla ¡Hermano! Ay, aquí vi un nage Mira, aquí hay un nage Sí, ese... Dámelo Aquí hay otro nage ¿Ah, esta es la carne de hamburguesa? No No, esto es un nage que quiero dar al señor Que lleva cinco años esperando Tal te digo Me la he esperado yo en el burger Escucha y la carne de hamburguesa... Ah, pero este no quiere cuatro nage Este quiere cuatro nage Y unas papas No, este es otro... Las papas están ahí Las papas están ahí Las papas están ahí Pero no están hechas Están hechas Están hechas, sí, sí Las he hecho yo Perdón Toma Que te lo comas Ay, que va en el plato Ay, que va en el plato Que te lo comas Que no hay plato Aquí, aquí hay la bandeja La bandeja Servin, Servin Loco Hay tres tipos de bandejas Por favor Se le va No, no se va No se va No Mira, pero que te ha tomado por culo ¿Tú qué quieres? Y yo Hermano No molestan mis clientes Y si vamos directamente al que hay detrás Que se la he comido Que se la he comido Que se la he comido Vale, esto no vale para nada Fuera A ver si hay que pedir el panda hamburguesa Claro, es que hay que pedirlo Monstruo Figura ¿De dónde? Y la mierda esa Vale, que queréis A este se le va a ir Da igual Este o una chicken burger Vale, lo pillas tú Pero, pero, este que se va Este se va a cuenca tú Ya veis Se va dando por culo, tío Hay uno que 100% lo hemos perdido Pero no pasa nada Vale, aquí está Chicken Patty Vale Vale, voy a hacer el pan Vale, dos chicken burger ¿Dónde se hace el pan? ¿Esto es el horno? Yo creo que el pan no se hace Sí, se hace que lo he hecho yo antes El pan de hamburguesa lo he hecho yo antes Vale, por el patita Quítate Espera, espera Esto no es el horno Sí, es el horno Sí, es el horno ¿Ves? ¿Pero qué haces? Que ahí no se hace Que eso se hace en la freidora La hamburguesa de pollo, ¿verdad? Ay, Dios mío Lo voy a poner en el horno Ah, pues también se hace Pues se ha hecho Cázalo si no está complicando el tema Un poquito ¿Dónde hay un cuchillo? Aquí Corta el pan Perfecto Ahí está Y ahora Hay que ponerlo Aquí Pero tal cual O sea, da igual Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí No, no Da igual que esté arriba o abajo No importa Lo he mirado antes O sea, en el tutorial te lo dice Que da igual como lo ponga Me cagaré en la puta Toma Hamburgués Eh, que se ha caído Ángel, deja de hacer el puto bongolo Buenas Perfecto Hay que limpiar esto Pero hermano ¿Cómo llenáis la... Pero ¿por qué no le damos un papel a este hombre? Vale ¿Qué quieres tú? Este quiere hamburgués Cuatro nagues Cuatro nagues Mete tres nagues Que hay uno ya, ¿vale? Quita Vale, pues tú haces los nagues Y yo la hamburguesa Solo queda un nague, tío ¿Y la patata? No, si hay más Hay más Hay más nuggets Ah, no Pues pide nague Voy ¿Cómo estás haciendo eso, por Dios? Se quema Eh, y yo Debería haber dos cestas Aquí Que se me ha caído Que se me ha caído ¿Qué son las...? Vale, estoy haciendo las papas Coge eso Voy, voy, voy Espera un momento Aquí Ahí Aquí Ahí Aquí Ahí Y ahí Y ahí Otro aquí Vale Vale Vale, le ha gustado Le ha gustado Vale, el cuchillo Uh El cuchillo Voy a por las cosas Le he arrancado la cabeza ¿Dónde coño está el cuchillo? Me hace falta el cuchillo ¿Dónde está el cuchillo? No lo sé, no lo sé Gazola ¿Dónde está el cuchillo? ¿Dónde está el cuchillo? Esto está abogadísimo Eh, ¿dónde está el puto cuchillo, hermano? Que no hay cuchillo Bueno, mira pues Te lo comes así No sé Es que no sé Que no hay cuchillo, tío Vale, este Por favor Le da el cuchillo ¿Dónde está? No hay cuchillo Pero, tío ¿Se puede pedir cuchillo online? ¿Que va a poderse pedir cuchillo? ¿Cómo se decía? Knife No, no No se puede Bueno, pues toma Este se va, eh Ah, no Vale Eh Cuatro peces Cuatro nage Y una Y una Papa Lo siento mucho Bueno Pues no es lo que has pedido Pero me sube a la polla Porque no tengo cuchillo No es serio El cuchillo es muy importante No podemos hacerlo sin cuchillo Reiniciamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!